El mandatario sostuvo que es tiempo de que todos los mexicanos trabajen juntos y unidos en favor de las transformaciones de fondo que permitan a cada quien construir su historia de éxito. Al poner en marcha la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, el presidente también se manifestó a favor de una democracia participativa que vaya mucho más allá de una simple democracia electoral. Hace más de 103 años se fundó Cruz Roja Mexicana, una institución de asistencia privada de los mexicanos y para los mexicanos, con un solo objetivo, ayudar a quien más lo necesita cuando se registra una situación de emergencia o en casos de desastre. Actualmente Cruz Roja Mexicana es la red humanitaria más grande de México con 42 mil voluntarios y voluntarias, listos para acudir a una emergencia en cualquier región del país. Es así que el voluntariado de Cruz Roja se convierte en el pilar de la institución. Somos hombres y mujeres que han hecho de su proyecto de vida la vocación de ayudar a quien más lo necesita sin recibir nada a cambio. Esto es lo que hace Cruz Roja Mexicana grande, su trabajo humanitario y desinteresado, cuyo principal objetivo es aliviar el sufrimiento de las personas. El presidente de la República subrayó su compromiso para transformar al país, además resaltó que uno de los principales objetivos de la colecta 2013 es la adhesión de más mexicanos a esta causa. Deseamos que este esfuerzo inunde de apoyos, de esfuerzos, de colaboración en favor de esta institución para que brinde esta gran ayuda en favor de quienes más lo necesitan en momentos de angustia, en momentos difíciles en que a veces sin saber algún mexicano pueda encontrarse y que esta gran institución ha registrado y acreditado su labor en favor de quienes más lo necesitan. Quiero agradecer el nombramiento que han hecho a mi esposa o que han otorgado a mi esposa como presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana, que sin duda en la labor que ella tiene al frente del Consejo Constitutivo Ciudadano del Sistema Integral de la Familia, el DIF, pues se suma. En esta fase de la colecta también se realizarán donativos con el recibo telefónico al marcar Arterisco 6565, que van desde 50 a 500 pesos. Entregarme el cuerpo y alma a la humanidad de la manera en que lo puedo hacer mejor. Hago votos realmente porque se convierta en una aportación inédita, sin precedente, la que se alcance este año. Hago votos porque realmente sea una ejemplar y amplia y exitosa campaña la que se lleva a cabo en esta colecta nacional que hoy en día. El Universal Televisión. Y todavía hay quienes se preguntan, ¿ellos necesitan mi ayuda? La red humanitaria más grande de México y del mundo. Su fuerza, el voluntariado.